El atleta paraolímpico Laurens Molina sería operado tras el accidente que sufrió este jueves. El atleta presentó este viernes una mejoría en su estado anímico tras el accidente que le produjo la fractura en sus muñecas. Con la cirugía Laurens tendrá movilidad pues le quitarán el yeso, así podrá volver a realizar ejercicios para no perder masa muscular e iniciar el proceso de rehabilitación. Yo me voy a someter a todos los cuidados que ellos me pidan y la rehabilitación la va a hacer como ellos me pidan y yo de mi parte poner anímicamente estar bien fuerte, positivo, pensando en que el próximo reto está cerca. Sí, bueno, hablamos de probablemente colocar una placa con tornillos o pueden ser solamente tornillos. Eso se toma la decisión normalmente en transquirúrgico dependiendo de la estabilidad que tenga y la idea es tratar de hacer heridas lo más pequeña posible y colocar el material que sea necesario. Laurens agradeció las muestras de cariño que ha recibido de personas a través de redes sociales y llamadas telefónicas. Así mismo manifestó haber recibido apoyo de amigos en el extranjero.